Bueno, cumplir 25 años de servicio significa toda una vida dentro de la escuela, dentro de las aulas. Y realmente es una labor agradable, una labor linda, porque uno puede ver a través del tiempo los resultados que ha ido o lo que ha ido dejando en el aula. Estos tres chicos interesantes, grandes y muy buenas personas, como son Samira, David y Marisa, que han empezado ellos juntos en la docencia, trabajando en el Señor, digamos así, porque lo hacían realmente con vocación, lo hacían con una vocación de servicio y con un servicio hacia Dios. Y ellos, idealmente, dejaron toda una huella dentro de la educación. Que esa huella se había plasmado en un montón de chicos y de grandes, que hoy en día son profesionales, han abarcado distintos ámbitos de trabajos en distintos lugares, y ellos se lo manifiestan a través del Facebook, a través de los saludos personales, a través de venir esta noche aquí y compartir con ellos, le van a manifestar todo ese amor, todo ese cariño que ellos supieron dar en algún momento. En esta fiesta que está comenzando, para despedirnos, ¿qué le dirías a estos tres docentes? Que, en primer lugar, que sigan trabajando con la misma vocación que lo han hecho hasta ahora. En segundo lugar, que sigan trabajando porque el hecho de la vocación que ellos tienen, de poder enseñar y de poder compartir también la palabra de Dios con los chicos, eso les va a transmitir, les va a ayudar mucho a ellos para que los niños puedan transitar unos caminos diferentes que son a través de la vida espiritual que ellos pueden recibir. Gracias, Miguel, y felicidades a ustedes también en el Día del Profesor, Día del Docente y Día del Colegio Evangélico. Gracias, muchas gracias y saludo a toda la comunidad de Frías.